Yo creo que lo peor que podemos hacer es crear una sensación de que ya lo peor pasó. Porque vamos a tener meses y años. Ni siquiera me atrevo a decir que va a ser un tema de esta época lluviosa. Vamos a tener muchas épocas lluviosas en una zona donde la época lluviosa es difícil saber cuándo se acaba y cuándo empieza, porque pareciera que llueve todo el año. De hecho, cuando hay estación más seca en el Atlántico, se siente también mucho en esa zona más sequito. Pero llueve parejo. Pero hablamos del eje montañoso, porque podría darnos la sensación en la parte baja que de pronto bajó un poco de lluvia, se siente un poco el sol, pero en la parte alta sigue lloviendo. La captura de agua es permanente, sobre todo porque hay una nubosidad deliciosa, una neblina espectacular, pero eso es captura de agua. Eso es captura de agua. Entonces vamos a ver, hay que aprender a vivir con ese riesgo. No existe el riesgo cero. No es que había una actividad madera activa arriba, aunque lo parece cuando uno ve los troncos como bajan. Sí, pero no es cierto. En realidad no es una zona de protección. Hemos venido trabajando, bueno, las zonas de más alto riesgo a lo largo del río, indudablemente son aquellas que están en las márgenes del río. La zona de Damas, el sector del Puente de Aguasarcas, Calle Carvajal, Calle Hernández, Cooper, Hebrón, a ver, y otras comunidades, todas estas que están a lo largo del río. Pero este escenario se está en este momento detallando, precisamente aprovechando, Doña Vilma y Don Boris, la capacidad que tiene la municipalidad. Tiene un equipo de jóvenes geógrafos que trabajan en la municipalidad, que manejan estas herramientas que hay ahora para el análisis del territorio, como si hubieran nacido con ellas en la mano. Entonces hacen maravillas estos muchachos con esos, hacen unos productos y unas herramientas que nosotros queremos aprovechar justamente para potenciar el ordenamiento territorial desde donde debe ser, desde el territorio y desde el gobierno local. Y hay voluntad, Don Lidia, nada más para terminar, hay voluntad. Bueno, ese es un tema mucho más sensible que el evento mismo. Claro, pero el evento mismo nos da la oportunidad de que haya voluntad. Hablando claro.